Cielo que me toca sin ver Que te apareces detrás de la pared Detrás de mi recuerdo Siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin saber Te quiero ver por dentro Y entre las llamadas busqué Un mensaje oculto encontré Y es que quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime Dime otra vez nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Sin importar lo que le da Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime Cada espacio, cada lugar Cada palabra inmortal que has repetido Grabo en mi cuerpo tu sonido Y cada vez que quiero soñar Solo hace falta pensar en el inicio Y en lo que nos traerá el destino Busco en las palabras la fe Las caricias fieles de ayer Porque quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, 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 dime, ven, dime Dime otra vez nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, ven, dime, ven, dime Dime otra vez nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá Dime, ven, 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 dime Dime Dime